Gracias. Hola. Yo querría preguntar, es una pregunta abierta a todos los ponentes, en qué medida el hecho de que el ministro del Interior sea el señor Fernández Díaz, conocido por su oposición a la ley del matrimonio igualitario y también por sus declaraciones, una de ellas en la que dijo que la homosexualidad era un peligro para la continuación de la especie humana, pues en qué medida las creencias personales del señor ministro influyen negativamente en la concepción de asilos por motivo de orientación sexual e identidad de género y además también querría, tenemos un ejemplo en el caso de la mujer transexual panameña a la que le fue denegado el asilo por identidad de género, pues se consideró que como en Panamá no había ninguna ley que persiguiese la homosexualidad, pues ella no tenía ningún problema para desenvolverse en su vida en Panamá, cuando claro, una cosa es la homosexualidad y otra cosa es la transexualidad, que son dos cosas distintas y por ejemplo, en Irán se persigue la homosexualidad con la pena de muerte y sin embargo, en principio las personas transexuales pueden vivir normalmente y pueden hacer la resignación de género. Claro, esta segunda pregunta iría para el señor Tamara para que nos explicará cómo se le ha podido negar el asilo a esta persona, teniendo en cuenta que desde el 2008 hasta el 2013, según el Observatorio Transgénero Europeo, 1.300 personas han sido asesinadas por motivos de identidad de género. Gracias. Hola, buenos días. Yo lo que querría preguntar es si, aparte del derecho de asilo, que tiene unos perfiles muy concretos y unas exigencias determinadas por la Convención de Asilo y la interiorización que ha hecho el Estado sobre esta en la Ley de Asilo, si ante la falta de poder probar la veracidad del relato de persecución o del fundado temor a sufrir persecución, se está planteando, dado que se acepta la condición LGTB del solicitante de asilo, la concesión de protección internacional subsidiaria, o la aplicación del principio de non-refoulement o algún tipo de protección no necesariamente vinculada a la protección internacional, sino por condiciones humanitarias en España. Gracias. Buenos días y gracias por sus ilustrativas intervenciones. Quería primero hacer una pregunta dirigida al ACNUR para que confirme que efectivamente tiene acceso a los expedientes y a copias, porque yo, como eletrado responsable del servicio jurídico de AXAR, en demasiadas ocasiones el propio ACNUR me ha requerido copias por su incapacidad o imposibilidad, por los motivos para mí desconocidos, de acceder al expediente del interesado. Por lo tanto, quisiera que quede muy claro si el ACNUR tiene o no acceso al expediente y a copias. Segundo, la ley que actualmente tenemos es técnicamente muy avanzada en muchas cosas, y esto ya va dirigido directamente al responsable de la Administración. Esta ley es de octubre del 2009, y hay una exposición de esta ley que dice que debe desarrollarse reglamentariamente en el término de seis meses desde su entrada en vigor. Ahora estamos en noviembre del 2013, y quisiera saber al menos si hay alguna intención de un reglamento, porque la ley, muchas cosas las deja, a desarrollo reglamentario, como por ejemplo, la determinación de circunstancias humanitarias y demás. El tema que estamos hablando, donde en España, a nuestro modesto entender, y según nuestras experiencias, se produce la quiebra bastante usual de la Convención de Ginebra, es en las solicitudes en el aeropuerto, en frontera. Por la sencilla razón de que el clima de confianza que tantas veces se ha hablado aquí, que necesita la persona, porque los supuestos concretos de lo que estamos hablando, son supuestos que están mediatizados por la cosmovisión que traiga la persona. Para poder verbalizar sus problemas, primero necesita la absoluta seguridad de que se encuentre en un contexto de tolerancia. En un aeropuerto donde el policía es el que hace la entrevista y se comporta como un policía, es muy difícil, por no decir imposible, que una persona perteneciente a este colectivo pueda realmente encontrar el ambiente necesario para hacer una solicitud de asilo, de conformidad con las garantías que le da la Constitución y la ley de asilo, que dice que todo el mundo tiene derecho a pedir asilo en España. Por lo tanto, para que cumplamos la Constitución, cumplamos la Convención de Ginebra y cumplamos la ley, pedir asilo debe ser un acto realizado con las debidas garantías. Y actualmente, damos fe de que no se producen estas garantías, porque no se produce el clima de seguridad. Y unos motivos de ello es porque hay un gran vacío en la legislación española de asilo. No está determinado, delimitado el rol del abogado. ¿Qué es exactamente la asistencia, derecho que se reconoce al solicitante? ¿En qué consiste exactamente la asistencia? Aquí hay un vacío legal absoluto. Y estamos al pairo de la voluntad del funcionario de turno y al pairo de la capacidad del letrado de comprometerse en hacer su trabajo lo mejor posible, aunque tenga que pegarse con la policía, como desgraciadamente nos ha ocurrido en demasiadas ocasiones. Porque no hay formación y en demasiadas veces no hay ni siquiera sensibilidad. Bien, entonces resulta que la ley, que tiene tantas ventajas a la ley 2009, tiene un grave problema al respecto a lo que estoy hablando. Solicito una pregunta más corta porque si no se va a comer el tiempo de la respuesta. Transfiere al funcionario entrevistador, que en fronteras es un policía, ayudar a la persona a establecer las circunstancias de su solitud. Por lo tanto, creemos que de alguna forma está metiendo eso en el terreno del abogado. En definitiva, ¿cuándo tendremos reglamento? ¿Cuándo sabemos exactamente cuál es el rol del abogado, más allá de ser un pasivo asistente? Porque el derecho al abogado no se agota porque hay un abogado. Fundamentalmente debemos saber qué debe hacer el abogado. ¿Cuándo tendremos reglamento? Bueno, ahora haremos la respuesta para que nos acumulen muchas preguntas y después continuamos si tenemos tiempo. Comenzaremos con la primera pregunta, que al parecer el más adecuado a responder sería el delegado. Bueno, yo puedo responder a todas este tirón, yo creo, probablemente. Vamos a ver. Yo soy un funcionario y yo aplico la ley. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Se oye o no? ¿Sí? Sí, ¿no? Nosotros somos funcionarios, nosotros aplicamos la ley. Examinamos los casos uno por uno. Yo puedo entrar en un mayor detalle o menor detalle sobre el volumen de causas que sí se concretan. En estos últimos años ha habido muchos o un buen puñado de solicitantes LGTBI que procediendo de Centroamérica o de Irán o de Afganistán o de Mauritania o de algunos países del este han obtenido protección internacional. No lo digo yo y aquí agradezco mucho las menciones que Ana ha hecho desde su punto de vista. Donde asumo, por supuesto, un cierto nivel de discrepancia porque evidentemente el día que se esté de acuerdo con la administración, pues mal estaremos. La sociedad civil no tiene la vocación de estar en una consonancia total con la administración. Pero hay casos, hay numerosos casos que han obtenido protección. Los que no han obtenido, pues porque no serían tan sólidos, pues porque no tendrían tanto sentido, porque la aportación de pruebas sería menor, porque a lo mejor los elementos de orientación sexual no eran relevantes o no eran constitutivos de una persecución, por lo menos desde nuestro punto de vista, porque habría otros elementos. Pero quiero decir, entrar en un caso específico, los casos específicos tienen su abogado, su intérprete, su funcionario a cargo y desde luego un montón de filtros para hasta que al final se examinan. Pero quiero decir, hay casos de protección y yo creo que esos casos evidencian el interés, el compromiso y un examen detenido de las causas cuando nos las encontramos. Para la segunda pregunta, sobre si hay otras figuras, yo creo que cuando nos encontramos ante un supuesto de persecución, la figura cuya vocación natural es el asilo. Y vuelvo al inicio de mi intervención, el hecho de contar con una figura específica en el artículo 3, o una mención mejor específica a la causa de protección en el artículo 3, nos ha ayudado a dar un paso adelante respecto a interpretaciones que a mi conocimiento, yo no estaba en aquella época en las oficinas y los refugios, pero se hacían más complicadas, pero pasar por el grupo social determinado siempre es un paso intermedio complicado. Es cierto que también me consta que algunas protecciones subsidiarias sí se han concedido, no tanto porque hayamos sido capaces de identificar una persecución, pero si donde el temor fundado al retorno fuera fundado, probado, muy sólido, en fin, contrastado, por lo menos, y genera un consenso lo suficientemente sólido como para aplicarlo. Pero esas son las dos figuras. La ley del 2009 establece como figuras de protección internacional el asilo y la protección subsidiaria. Esas son las que utilizamos. Creo que prima facie es la primera la que en principio debía aplicarse. Y luego el mare mágum de preguntas. Pues bueno, pues ahí hay muchas. O sea que la primera, y voy a ser muy malo, yo no le puedo decir a un abogado lo que tiene que hacer. Yo estudié derecho, yo fui abogado ejerciente y me hubiera sentado muy mal que un funcionario me dijera lo que tenía que hacer. Y eso la lanzo como la reflexión colectiva. Lo que a mí me parece que puede hacer un abogado, pues evidentemente, y creo que algunos elementos han salido y no de mi boca, es ayudar a que el solicitante diga todo lo que sea relevante desde el primer momento. O sea, podrá haber mejores sistemas o mejores y peores. Encontrarnos con unos centros fronterizos mejores o peores. Creo que matices hay muchos, ¿no? Y creo que es justo decir que ha habido avances significativos, insisto, y no lo digo yo, en otros puntos. O sea, creo que, por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas, y aquí invito a Eva que a lo mejor haga alguna observación sobre el proceso de cambio que hemos acometido, se han hecho cambios como para que las solicitudes cursadas ante un policía desde luego no desmerezcan a las cursadas ante cualquier otra persona. Y creo que están funcionando muy bien. Y hay comisarías donde el conocimiento o incluso el compromiso, o más allá del compromiso, o simplemente la profesionalidad de los funcionarios, hace que estemos ante entrevistas razonablemente buenas y formalizaciones que nos ayudan muchísimo en un sentido y otro. Insisto, y esto está pasando por toda España. Ahora, lo cual no significa que, como digo y como nos dicen muchos, pues tengamos que mejorar en lo sucesivo. Creo que hay lugares, pero también hablo una reflexión colectiva. España es uno de los países donde hay más lugares, donde se puede pedir protección internacional. Yo siempre pongo un ejemplo y creo que alguna vez lo he traído aquí. Polonia es un país tan grande como España, con prácticamente tantos ciudadanos como tiene España, con tres o cuatro veces más de solicitudes y tiene dos lugares de presentación. Hay un punto fronterizo en Bielorrusia y luego hay otro punto, y hay dos puntos creo en Varsovia, la oficina de asilo y el propio aeropuerto. Hay tres. En España tenemos muchos más. Es cierto que acometer procesos de formación y de unificación y de coherencia es más complicado, pero yo invito a esa reflexión colectiva. Si mañana el reglamento, y aquí ya pasó al reglamento, dijera que hay cinco o seis puntos de formalización de solicitudes de protección internacional, ¿cuál sería la lectura? En fin, yo todavía eso no lo puedo contestar, porque hasta que no tengamos el reglamento, pues no puedo decir nada. En todo caso, lo que sí le puede avanzar es que el reglamento ya hay un borrador, ese borrador ya está en circulación, ya está recibiendo las observaciones por parte del resto de los ministerios, entra ya dentro de los caucios legales previstos por la legislación para la aprobación de disposiciones de carácter general y yo creo que es cuestión ya de poco tiempo, tiendo a pensar que a primeros del año que viene, como tarde, pues podamos encontrar con el reglamento. O sea, que ya desde luego de la oficina de asilo y refugio ya salió un primer borrador con el que está trabajando toda la administración y algunos miembros de la sociedad civil, y me consta que también. Eso es lo que les puedo decir, así, en plan rápido. Yo, un poco en relación a la contestación, a ver, la protección internacional, sí, son el asilo y son la protección subsidiaria, pero la ley del año 2009, que no tiene reglamento y que lo necesitamos, o sea, ya podríamos enumerar un montón de causas que nos generan, o sea, un gran desconocimiento de cómo practicar los sistemas que hemos improvisado y ya veremos qué pasará, pero aparte estas dos figuras, que son la protección internacional, el asilo y la protección subsidiaria, la ley contempla dos figuras más, o sea, que son el 37B y el 46, que son las humanitarias. Entonces, ¿qué está pasando en la práctica? Vale, en base a esta protección internacional, que sí, que tiene, o sea, es un, a ver, para contextualizarlo, España hay un procedimiento único, y yo no puedo elegir asilo, protección subsidiaria, humanitarias. La ley prevé diferentes opciones, ¿de acuerdo?, que son estas, y hay un procedimiento único que es para el asilo, y al final del proceso, o sea, después de la instrucción, la comisión decidirá si es o el asilo, el refugio, la protección subsidiaria, o las humanitarias. ¿Qué nos está pasando en la práctica? Que las humanitarias no salen, o sea, no salen, porque cómo va a salir el reglamento, cómo que no sé, entonces, ¿qué está pasando? Las prevé la ley, ¿serán o no serán protección internacional? Pero están en la ley de protección internacional, con lo cual, si un instrumento está dentro de la ley, lo podemos utilizar, o sea, y no estamos haciendo una mala utilización de la protección internacional o una vía que no es, porque están en la propia ley, en dos artículos. Y en la práctica, yo la última contestación de 37B, razones humanitarias, es de junio, en un tema de trata, y no ha habido más, y situaciones humanitarias tenemos muchísimas, ¿vale? Sin dejar, a partir de estas humanitarias, que nosotros cuestionemos vía judicial, ya el asilo o la protección subsidiaria, pero que esta vía es factible y está en la ley, sí, y en la práctica, no la estamos viendo. Bueno, yo al hilo de estas preguntas, quisiera también hacer algunos comentarios en relación con el tema de estatuto, de reconocimiento del estatuto de refugiado, protección subsidiaria, otras formas de protección. Yo creo que, y como ACNUR, nosotros lo que defendemos es que las solicitudes basadas en temas de orientación sexual e identidad de género entran dentro del ámbito de la definición de refugiado y de la Convención de Ginebra. Entonces, si se dan todos los elementos de los que habla esa definición y hay un temor fundado a sufrir persecución en caso de retorno, hay esa probabilidad de que si a esta persona la devolvemos a su país de origen pueda sufrir algún tipo de abuso o de hostigamiento, de persecución, etcétera, hay una probabilidad, hay un indicio. Entonces, lo suyo es otorgarle esta figura que en el sistema español equivale a otorgar asilo. Si es cierto que en el pasado nosotros, por nuestra experiencia, veíamos que algunos casos que se veía, bueno, pues que el retorno no era seguro y que podía haber esa vulneración de ese principio de no devolución, pero bueno, esta persona no tenía un perfil, por ejemplo, de activista, de los derechos LGBTI, etcétera, pero no obstante se veía que no se podía devolver, pues si en algún momento se otorgaba lo que antiguamente se denominaba razones humanitarias. Pero yo entiendo que, y yo creo que en esto la oficina de asilo va en esa línea de que estos supuestos y estos casos entran dentro de la definición. Eso por un lado. Con relación al papel del abogado, también sí me gustaría apuntar y, bueno, pues la importancia, la gran importancia que tiene el papel de los abogados, bueno, y de todos los agentes implicados o que entran en contacto con personas de este colectivo, identificando, sabiendo derivar y, por supuesto, el abogado en el papel tan relevante que tiene el procedimiento de asilo y, sobre todo, cuando esas solicitudes efectivamente se presentan en puestos fronterizos o en centros de internamiento, ¿no?, donde la persona realmente se encuentra en una situación muy vulnerable o delicada porque en cualquier momento la puedes estar devolviendo o al país de origen o a otro país que, a su vez, le pueda poner en el país de origen donde él alega que tiene ese temor a sufrir persecución, ¿no? Entonces, de ahí el papel tan activo que tiene que tener, ¿no? Estas personas, lo hemos hablado, el impacto negativo que tiene muchas de sus experiencias, a veces hay barreras culturales, de edad, de género, no conocen los sistemas porque no es lo mismo que te venga un activista de Centroamérica que está acostumbradísimo, como hemos visto a George, la manera en que él se expresaba, cómo hablaba de toda la situación en Sierra Leona, de todos los problemas y cómo lo manifestaba y cómo lo articulaba. No es lo mismo una persona con ese perfil que, lógicamente, a lo mejor no necesita tanta ayuda como una persona con otro perfil, analfabeta, que ha estado escondiendo esta orientación o esta identidad, que incluso tiene sentimientos de culpabilidad o de negación o de homofobia internalizada, ¿no? Esto, entonces, el abogado, o que no conoce simplemente los procedimientos de asilo, no tiene por qué estar familiarizado, no tiene, no tiene lo que para él es importante, a lo mejor para el procedimiento de asilo justamente no es lo relevante. Entonces, ahí es donde entra el abogado. El abogado tiene que ser la voz, los ojos de ese solicitante, ¿vale? Tiene que darle ese apoyo y tiene que explicarle de una manera que él entienda también la necesidad y la importancia de todo ese relato que él va a realizar, ¿no? Y si ve que a lo largo de la formalización de esa solicitud se presentan contratiempos, esa persona realmente está traumatizada, hay problemas de interpretación, etcétera. Tiene que dejar constancia de todo esto también en la solicitud. Esto es muy, muy importante también. En relación, por ejemplo, a Barajas, lo que nosotros hemos visto antes, antiguamente iban los propios funcionarios de la Oficina de Asilo y Refugio a formalizar estas solicitudes y en la actualidad es la propia policía que está allí. Nosotros de primeras con este cambio estuvimos ahí un poco diciendo, uf, a ver cómo van las cosas y la verdad es que la experiencia ha sido muy positiva. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la policía de Barajas va de civil, se les ha dado una formación y la mayoría, en la mayoría de los casos, tienen una sensibilidad por estos temas muy grande y están dejando constancia de cuestiones que son muy relevantes a la hora de examinar ese expediente. Porque tú, al final, el instructor y el ACNUR, cuando recibe esas solicitudes, lo que está viendo, por desgracia, aunque nosotros también en casos de dudas nos podemos trasladar a estos puestos y entrevistarnos con los solicitantes y así lo hacemos en algunas ocasiones, pues tú te estás enfrentando a un expediente, a un papel, pero no estás viendo a la persona, no estás viendo su lenguaje corporal, no estás viendo sus silencios, sus miradas, etcétera. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto, los funcionarios de policía de Barajas están realizando un trabajo muy, muy importante de dejar constancia de todo esto. Y esto es lo que también tendrían que hacer los abogados. En relación a solicitudes presentadas en puestos fronterizos y en CIES o en procedimientos acelerados, porque eso es un procedimiento acelerado, pues la postura del ACNUR es que, en principio, este tipo de solicitudes es por la complejidad en la que yo creo que hemos estado de acuerdo todos los ponentes y toda la gente que está en el auditorio, creemos que no son los lugares más adecuados para que se presenten este tipo de solicitudes. No obstante, como están en la ley, lo que sí que habría que hacer con este tipo de casos es tener un umbral realmente de análisis muy, muy bajo. Umbral, que es el que nos exija, además, nuestra jurisprudencia, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a raíz de una serie de casos también presentados por Saharauis en el CIE de Las Palmas. Que, salvo que sean relatos manifiestamente inverosímiles, estos casos deben ser admitidos al procedimiento regular para un estudio en profundidad. Entonces, por eso nosotros, en solicitudes en frontera, pues recomendamos muchas veces la admisión en este tipo de casos, aunque haya incoherencias, haya tópicos, haya… porque lo suyo es profundizar, pero ya en un procedimiento regular. Y con relación a la pregunta del acceso, si tenemos acceso a los expedientes, pues sí tenemos acceso a los expedientes, porque, de hecho, nosotros tenemos que dar nuestra opinión en todos los casos que se presentan en fronteras y en los CIE, y también participamos con voz, pero sin voto, en esa comisión interministerial. Lo que pasa es que, bueno, por regulación de protección de datos, etcétera, los casos que pasan a la comisión interministerial, nosotros nos trasladamos a la oficina de Asilo y Refugio, vemos allí los expedientes, pero, lógicamente, son a veces expedientes muy complejos y no podemos… y por eso os pedimos la ayuda que os pedimos a los abogados, luego llamándoos, me puedes enviar el informe psicológico, las alegaciones que has hecho, la ampliación, porque, claro, si no tendríamos que ir copiando absolutamente todo. Ese es el tema ahí. No es que no tengamos acceso a los expedientes, lo tenemos. Lo que pasa es que para un mejor estudio, lógicamente, no es lo mismo contar con unas notas que tener, pues eso, unas alegaciones. Yo creo que… Bueno, nos hemos comido el tiempo y entonces, en principio, cerraríamos aquí la mesa. Sí, es interesante las reflexiones que hacía el compañero Alfredo sobre el acceso a la solicitud, por ejemplo, y por otro lado también el estado sobre la acogida, que en muchos casos nosotros también lo hemos vivenciado con casos que están en solicitud y que tienen que buscar un espacio donde dormir y algunos elementos. Muchas gracias y damos paso al cierre.